...90 años y es por eso que recibimos a Doreen Ibarra, que es el presidente del Consejo Directivo, porque se viene en los festejos a lo grande. Es un placer recibirlo acá con nosotros. Bueno, gusto de estar con ustedes. Sí, la verdad que estamos sumamente alegres, contentos, alborozados de que tengamos la oportunidad de estar presidiendo el Consejo Directivo en este momento donde el SODRE cumple 90 años, que fue, he leído la historia, una especie de utopía en aquel momento y sin embargo, a través de un proyecto de ley que el propio doctor Cigliani, que también era primer presidente del SODRE, la aprobación del Parlamento, del presidente Baltasar Brun, etc., etc., se logró esa utopía. Que empezó a marchar muy bien, brillante, brillante, porque el SODRE tuvo épocas de oro en todo lo que significaba el espectáculo. Y bueno, lamentablemente pasó lo de septiembre del 71, el incendio, que fue tremendo. Tremendo. Donde también tenemos anécdotas de gente que, con una actitud heroica, salvaba partituras, ¿verdad? Que hoy están en la biblioteca de partituras del SODRE. Y luego, bueno, un periodo que no hubo recursos por un motivo u otro. Y luego, a partir del año 2005, 2006, con Adela Reta, con Sanguinetti, con Tabaré Vázquez, con una serie de integrantes de los gobiernos, se fue concretando el edificio del Auditorio Nacional de SODRE. Claro, que llevó muchísimos años en hacer algo. Sí, sí, sí. Allí cumplió un papel muy importante la doctora Susana Berruti, Eneida de León, bueno, arquitectos que pusieron todo para que se pudiera concretar. Pero hoy estamos en otro estado. Estamos en un... De festejos. Sí, sí, de festejos. En una situación donde no está muy bien que uno lo diga como presidente del SODRE, pero este Consejo Directivo ha logrado que cada uno de los cuerpos estables haya penetrado en la ciudadanía. Sí. Que eso es lo importante, ¿verdad? Democratizado la cultura también a través del SODRE y extendiéndola a todo el país. Sí, la gira es impresionante. Por ejemplo, no solamente de... Me imagino que de la orquesta también, pero sobre todo hablando específicamente del cuerpo de danza del SODRE, es impresionante la gira que ha hecho, que sigue haciendo, y realmente en todas las ciudades del interior llega el ballet, llega la cultura y eso que vos decías, democratizarlo. Mucha gente se está enterando ahora, por ejemplo, fuera de cámaras estábamos hablando de las escuelas de formación artística. Yo soy del SODRE de la escuela de formación de la escuela de danzas y del coro del SODRE y me pasaba que me decían, el SODRE era como algo... Sí, 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 inalcanzable. Y hay mucha gente actualmente que no sabe que es algo democrático y que es algo que no hay que pagar, es algo que es nuestro y está buenísimo acercarlo y que la gente realmente sepa que el SODRE es de todos, ¿no? Y eso lo están logrando ahora, hubo un cambio tremendo. Nosotros decimos, somos SODRE, ¿no? Ese somos significa todos los ciudadanos del país. Y como tú dices, valé, bueno, la última gira, yo tuve oportunidad de acompañarla, la gira al interior del país, hubo una actitud de María Noel Richetto así extraordinaria. Hasta una encuesta hice en Instagram. Claro, porque tenía dos opciones, o ir al exterior, a España, que allí estaba Igor presidiendo una parte del ballet, o quedarse en Uruguay, ir al interior del país. Optó por ir al interior del país. Y ahora, como tenemos muchas salas teatrales en condiciones, porque antes no se podía ir, se han invertido, tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos departamentales se han invertido. Y bueno, eso fue impresionante, la emoción que sentía el público al ver el ballet, y en especial a María Noel. La generosidad de Richetto, ¿no? De que la generosidad de Richetto... Ah, no, 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 impresionante, impresionante. Y bueno, y así con el coro de niños, hacía 20 años que el coro de niños había desaparecido. Un día se le ocurre a la ministra, nos plantea el consejo directivo, y el coro de niños, bueno, empezamos a investigar, y hoy el coro de niños es una institución, porque emociona a esos chicos de 7, 8 años hasta 15, y después de 16 a 18, el coro juvenil, que bueno, que interpreten canciones maravillosas. La importancia de la fusión y el trabajo en equipo, ¿no? Del coro, del ballet, de la orquesta, o sea, realmente hay un trabajo con un pienso. Eso hemos logrado una buena coordinación, tenemos directores de todas las áreas, de la orquesta juvenil, de la sinfónica, de los coros, del ballet, de música de cámara, por supuesto, de las escuelas de formación artística, artística, de folclore, de danza, que hay una coordinación y una conjunción de los directores que, bueno, se pone a disposición de la gente, a disposición del Sodre, que es a disposición de la gente. Esto, por ejemplo, fue tan sencillo lograrlo, y acá están todos los cuerpos estables. Hicimos dos o tres reuniones con ellos. Los 90 se festejan. Ahí está. Y sin embargo, se llegó rápidamente a una decisión que realmente el primero de noviembre va a permitir que todo aquel ciudadano o ciudadana, niño, joven, adulto mayor, desee ir y ver espectáculos, lo puede ver de forma gratuita. Y más democrático, haciéndolo de forma gratuita, ¿no? Sí, sí, sí. Esa fue nuestra intención. Va a haber clases abiertas también. Eso te voy a decir, las clases abiertas están increíbles, son en el auditorio de la RETA, el año pasado también hubo. De nueve a diez y media en el hall hay una clase abierta. La Escuela Nacional de Danza de División Contemporánea tiene clase abierta de Contemporánea a las once. Bueno, nosotros vamos a, por redes vamos a compartir todos los horarios que hay, pero hay de todo, ¿no? Recién me decía el director de comunicaciones de Sodre, el compañero Seriani, que el tema está en que la gente llama y dice, ¿por qué es en el mismo horario en la Léni Guitinio y en la de la RETA? Bueno, porque de lo contrario tendríamos que llevar 48 horas. ¿Cuántos días? Claro, ¿cuántos días? Claro, obvio. Pero es una opción, en definitiva, es una opción del ciudadano ir a un lado o a otro. O quiere ver la Escuela de Formación Artística Aria Valer o quiere ver el... Hay que elegir. Tristán y Solda también va a estar, una parte, por supuesto, una ópera que va a romper este año en el mes de noviembre. Es la primera vez que se hace en Uruguay y en la región prácticamente. Bueno, cada uno de los cuerpos estables van a estar actuando para que la gente tenga posibilidad de apreciarlo. Lorena, ¿cómo hayan recibido más de 60 espectáculos en el Sodre? ¿Cuáles son los desafíos para un futuro próximo para el Sodre? Bueno, seguir incrementando la capacidad y la calidad de los cuerpos estables. Realmente estamos muy conformes, ¿no? Pero siempre podemos ir a más. Por ejemplo, hablando del ballet, tenemos a un director, un vasco birbaíno, Igor Yebra, que es espectacular. Fue sensacional lo de Julio Boca en su momento que permitió levantar el ballet y bueno, y está muy bien. Tenemos la sinfónica, la Osor, dirigida por por el compañero, que realmente está levantando cada vez más. Diego Nasser. Diego Nasser cada vez, está levantando cada vez la caridad. Lo que significó, por ejemplo, la puesta en escena de las sinfonías de Beethoven fue impresionante. Tuvimos un lleno total y bueno, el coro de adultos también con Esteban Luis. Ahora recientemente hizo la misa, hicieron la misa criosa, creo que el jueves o viernes, ¿no? El jueves pasado, perdón. El jueves pasado. Gala Góspel, bueno, tiene una programación para el año que viene muy buena. Tenemos el 4 de diciembre, anótenlo bien ustedes y los televidentes, a María José Siri. una soprano excelente a nivel mundial y estamos orgullosos nosotros de que sea uruguaya, ¿verdad? El 4 de diciembre va a estar con la sinfónica. Tenemos para el año que viene también La Tregua de Mario Benedetti. Sí, eso es impresionante, es un ballet. Un día se le ocurrió a Igor Yebra, bueno, ya se le había ocurrido conjuntamente con una India y por supuesto en consulta con el Consejo Directivo, el Quijote del Plata, que es algo estrictamente uruguayo y le están pidiendo del exterior del país, sobre todo España, Francia, Portugal, esa zona. Y bueno, y La Tregua va a ser algo sumamente emocionante por lo que significa Mario Benedetti, no únicamente para los uruguayos, para los latinoamericanos, para el mundo entero, y va a ser algo sumamente importante. Y original también, ¿no? Acercando al ballet, digamos, a una obra tan clásica como es La Tregua de Benedetti. Viendo a estos niños, nosotros nos emocionamos cuando 1.800, 2.000 niños vienen de las escuelas rurales, los traemos, los invitamos de las escuelas rurales, bueno, tratando de solucionar el tema económico, etcétera, etcétera. Un ruido, ahora están calladitos, pero hay que ver 1.800, 2.000 niños. La verdad, qué divino. En la Fabini, ¿no? Un ruido infernal. Se levanta el telón, por ejemplo, para el corsario, mudos totalmente, los ojitos se les agranda, la emoción, un silencio total, los aplausos en los momentos correspondientes, y bueno, y eso es lo que queremos seguir haciendo. Es todo un hito en la vida, desde el venir a Montevideo y conocer la ciudad, hasta quizás el ver el mar por primera vez, el río por primera vez, hasta el estar en el auditorio, que de repente prender la lucecita de un camino artístico. pero además, está bueno, no hay que ser culto para ver cultura, justamente, o para ver arte, el arte hay que sentirlo y hay que vivirlo, entonces, esto que está haciendo el Sodre, de verdad, me siento orgullosa del Sodre que tenemos y atención, para las escuelas de formación artística hay algo que funciona maravilloso, me pasó que ahora anoté a Rocío, la más chica, para dar el examen, para entrar a Preballet y la comunicación que antes tenía el Sodre, ahora realmente es otra. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el acercamiento para aquellos que quieren participar del coro, del ballet, de saber las edades? Directamente, se ingresa en la página web, ahí está absolutamente todo, tanto en la página web del Sodre, como en la página web de las escuelas, como en la página web del Auditorio Nacional de la Reta, como la Nelly Guitinio, ahí está toda la información, están las fechas, están los llamados, te anotás en el llamado y te mandan un mail, inmediatamente ingresan y se les llama en su oportunidad. Creo que es en diciembre. Es en diciembre. Yo la anoté hace un mes y ya me llegaron dos veces, me llegó, que le había llegado la solicitud y que habían aceptado mi solicitud para que se presentara al examen, ¿no? Después queda o no queda, pero lo que tiene bueno es que es democrático, se presentan niños de todos lados, de distintos barrios, que van a... Para el coro. Bueno, para el coro también, para el coro de niños es maravilloso. Sí, sí. También. Una de las tareas nuestras desde que asumimos este nuevo consejo directivo fue justamente democratizar, expandir y que no haya ningún tipo de discriminación, de nada. De nada. De nada. Así de eso. Alguien que vive, yo qué sé, en un lugar privilegiado como alguien que vive en un lugar con dificultades tiene la misma oportunidad que cualquiera para presentarse en las escuelas, inclusive para venir a ver espectáculos, ¿no? Cuando digo que en las escuelas rurales y los chicos de secundaria, los adultos mayores vienen a ver espectáculos, sobre todo en los ensayos, ustedes saben que el último ensayo es como si fuera la obra. Es la obra. Bueno, ahí se llena y realmente le damos oportunidad a todo el mundo. Para nosotros eso es fundamental. Doreni, ¿cómo va a ser la despedida de María Richeto ahora en diciembre con su último ballet? Bueno, ella, ayer estuvimos con ella, sigue emocionada, María Noel, ahora con Oneguín, bueno, tú la dirías, con Oneguín, bueno, fue una cosa impresionante porque temblaba y se emocionaba cuando terminaba la obra, yo por lo general la iba atrás de bambalinas a saludar a todo el equipo y bueno, y está esperando Manón con una ansiedad porque nunca lo hizo Manón, ¿no? Es un desafío también para ella. Todo lo contrario a Oneguín, a Giselle, etcétera, etcétera, Manón es la primera vez que lo hace. En determinado momento se vio otra posibilidad de su despedida y al final nos pareció y le pareció a ella, a su equipo, que lo ideal era despedirse en el Sodre, en el auditorio Adela Reta, despedirse allí y la despedida va a ser el 28 de diciembre. La última función de Manón va a ser el 28 de diciembre y la actualidad. ¿Están las ventas? Sí, ya te digo que está prácticamente todo agotado. está llena, claro. No digo que no haya, pero sobre todo el debut de Manón, el estreno de Manón y la última en el medio se podrá conseguir, pero todos queremos ver a María Noel. Además de todo esto que está pasando ahora, antes uno se imaginaba al primer bailarino, la primera bailarina y lo veía como algo totalmente lejano y es lo que te pasa con las redes, que la vemos totalmente humana, porque uno parece que es una mujer que se ríe, que se divierte. Además de todo, las bailarinas no andan siempre así, son relajadas. No, 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 son realmente normales. Yo la amo, es divina, está despegada. Pechita está despegada, por favor. Pero además se ha logrado una mayor calidad para los bailes, porque la verdad ustedes saben, todos los televidentes saben que había dificultades en cuanto a que en cada bailé interviniera la sinfónica, la Osodre. Con la llegada de Igor, de Igor Yebra y con la llegada de Diego Nasser, bueno, hablamos, conversamos, ta, 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 se rompieron todas las barreras y hoy en día la Osodre está tocando para cada ballet. Es una conjunción, Osodre y cuerpo de bailes, ¿verdad? Entonces eso también es un logro fundamentalmente para la gente, más allá de concepto objetivo. Es una maravilla, ir y escuchar. Para la gente que tengas en vivo a través de una grabación, una interpretación de un ballet, bueno, y eso se logró, también son logros muy importantes. Doren, recordamos entonces es el primero de noviembre los festejos gratuitos del Sodre por los 90 años, ¿verdad? Viernes, ¿eh? Pueden entrar a la página web del Sodre para averiguar un poquito más de todas las actividades. Todo es gratuito, todo absolutamente gratuito, sin invitación, van en el momento que desean, salvo la última de 20 a 21 horas que actúa el ballet nacional con algo que si algún día lo pueden ver, véanlo, porque es maravilloso, de repente lo vieron, cita rosa en todos. Te eriza la piel verlo, ¿no? Eso es el primero a las 20 horas. A las 20 horas. Para eso sí hay que tener invitación, pero se consigue y es gratis, hay que ir a la ventanilla de la auditoria a partir del lunes y bueno, allí solicitan la invitación. Buenísimo. Y terminamos con la novena sinfonía de Beethoven, el cuarto movimiento, así que es algo más bien corto, pero muy importante para que la gente lo pueda gozar. Te vamos a despedir con un fuerte aplauso para que entiendas en este aplauso lo importante y lo agradecidos que estamos por la gestión del sodre. Muchísimas gracias. Muy bien, y ahora nos vamos nuevamente al móvil con Montelongo y Angiolini.